Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán. Finalmente, de esos 11 jugadores, solo uno es el que atrae totalmente al equipo contrario. Los 11 jugadores restantes van nada más a marcarlo a él, nada más a él y a todos los demás los dejan solos. Finalmente, esos 11 jugadores inventan todas las estrategias habidas y por haber para terminar con ese jugador que está perfectamente blindado, sumamente capacitado y al cual, por más que le hagan faltas, que le cometan faltas, que lo marquen, no pueden hacerle absolutamente nada, nada de nada. Y por si fuera poco, el público asistente, todos a favor de ese solo personaje. Los 11 jugadores no se cansan de estar tratando de acabar con ese rival y dejan a los demás solos, ni se gastan los demás y andan perfectamente en el campo esperando su momento, que será el próximo equipo, el próximo juego. Con esto quiero decirles que lo que la oposición ha estado haciendo en estos 5, casi 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel, es exactamente lo mismo. Todos se dedicaron nada más a tratar de acabar con el solo jugador, llámese hoy Andrés Manuel López Obrador, y no lo lograron, y no lo van a lograr, porque el entrenamiento, la capacidad y la manera de jugar es algo verdaderamente inusitado, algo verdaderamente fuera de serie. Hoy en día está a punto de comenzar el siguiente juego y los jugadores que acompañan al triunfador están fresquecitos. La oposición va a llegar moralmente derrotada, ni siquiera, ni siquiera con el acompañamiento del público. Y eso es lo que va a pasar para las elecciones del 24. La oposición moralmente derrotada, desorganizada y sin ningún liderazgo que los pueda llevar a un triunfo en el 24. Soy su amigo Carlos Medina. Puntos y Contrapuntos Presentó A Carlos Medina Alemán Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven?